¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro video de Estaba en el Tapatío, en donde vamos a atender la tienda. ¿Otra vez con quién? Pues yo. Con la más guapa, la más linda. Mi madrina, la mamada. Así es, aquí andamos en Guadalajara y pues me tuve que venir a dar una vuelta con mi ahijado El Tapatío y estamos aquí muy gustosos y pues para que nos enseñe los rincones. Ahorita antes de grabar tú me dijiste que está el cuarto de los secretos, la cámara de los secretos. Hay una cámara donde graba a sus proveedores. Sí. Pero aquí estamos pues con mi ahijado y a ver qué tantos rincones y secretos nos enseña. Venimos desde el canal de Don Cheto de Lavarrotero al canal del Tapatío para recordarte que si te registras con MT Center entre junio y julio y vendes en este mismo periodo por lo menos mil pesos, obtienes un boleto para la tombola donde te puedes llevar una motocicleta, una tablet o los premios de mil y quinientos pesos en saldo que tenemos para ti. Checa todos los detalles que te compartimos en el enlace que dejamos en la descripción. Regístrate, vende tus primeros mil pesos y obtén tu primer boleto para participar y córrele porque el tiempo se acaba. Aparte, aparte vamos a hacer una dinámica de regalando recarguitas con nuestro patrocinador. MT Center es patrocinador de él y también de la mamada. Entonces MT Center nos patrocinó un saldito para todos los clientes de la tiendita de estar en el tapatío. Si se animan a hacer un reto o un chiste que nos haga reír, pues les vamos a regalar unas recarguitas. ¿Recargones o por favor? Unas recargadas. Lo que quieran. Así como, al cliente, ¿cómo? Al cliente lo que pida. Ajá. Al cliente lo que pida. Y al proveedor también, ¿no? Que quede bien satisfecho, bien surtido. Tristo de las maravillas, ya no hay moral. El proveedor no tiene que surtir bien el negocio, si no... Mira, cambiamos de proveedor. Entonces nuestra mamá, Ada, nos va a acompañar a atender ahora a nuestros clientes. Atentas chicas. Ya llegó nuestro concursante número uno. ¿Y qué compañía es tu teléfono? El cel. Vamos a usar MT Center porque es la mejor app. Ya llegó nuestro concursante número uno. ¿Y qué compañía es tu teléfono? El cel. Vamos a usar MT Center porque es la mejor app. Y se ganó un paquete de 50 pesos. ¿Sí? 50. ¿Qué número tiene? Bueno, aquí ponemos nuestra contraseña para todos los que tienen esta increíble aplicación. Así de rápido se hace y pudieras nada más mostrarnos cuánto nos tarda en llevar nuestra recarga. Ok. Vamos a esperar. ¡Listo! Ahí tiene su paquete sin límites de 50 pesos en menos de un minuto. ¿Qué fueron? ¿30 segunditos? Así de eficiente y rápido es MT Center. ¿Verdad, Madrina? Así es, la gente no se la cree, pero aquí está el vivo ejemplo, la evidencia, la experiencia y pues para que la gente vea. Gracias. Gracias, concursante. Gracias. Y pues aquí tenemos a nuestra clienta consentida, Wendy. Y también va a participar por una recarga, pero nuestra mamada te va a hacer una pregunta. ¿A qué te la ganas? Es muy sencilla. Se trata de tres gatitos. Tú tienes tres gatitos. Uno que es el grande, uno mediano y uno pequeño. Tú vas a vender los gatitos. Al grande lo vendes en 300 porque es el más grande. Al mediano lo vendes en 200 porque son 3 y 3, 2 y el chiquito ¿en cuánto lo darías? Pues el chiquito no lo vendo. ¡El gato! ¿Por qué no vendes al chiquito? Es que está molestando. Estamos dejando de los gatos. Pero mira, me encanta verles al chiquito, Wendy. Ya, suéltalo para todo el público. El chiquito. El chiquito. Oye, ma, ¿tú en cuánto vendes el chiquito? No sé. ¡Yo lo regalo! ¡Diablos, señorita! ¡Ay, sueño! ¿Cómo ves? ¿En 500? Ah, pues se equivocó pero se ganó su recarga. Ya tenemos entonces el celular y ya la aplicamos, ¿verdad? Y pues aquí ya está el teléfono de nuestra apreciada cliente. Vamos a confirmar su regalo. MTC fue rapidísimo. Y, tarán, vamos a esperar a ver en cuánto tiempo nos llega nuestra recarga. ¡Tarán, tutón! Súper rápido, amigos. Ya tenemos nuestro paquete de 50 pesos que se ganó nuestra cliente, Wendy, por andar vendiendo el chiquito en 500 pesos. ¿Ok? Muchas gracias, Wendy. Gracias a ustedes. Gracias. Ya llegó otro de nuestros clientes consentidos y es Sergio. Y él también se quiere llegar a ganar una recarga. Así es. Y nuestra mamada. Ella es la mamada, sí. Le vamos a hacer una pregunta, señor Sergio, y esperemos. Bueno, es con todo el respeto. Es una pregunta capciosa y esto dice, si tengo tres gatos, los vendo, el grande lo vendo en 300, el mediano lo vendo en 200, ¿a cuánto daría usted el chiquito? ¡Oh, oh! ¡Ahí está carajo, gato! ¿A cuánto vende el chiquito, Sergio? No, eso no sabe. ¡El gato chiquito! El gato chiquito. O sea, de 300, 200, ¿cuánto vendería el gato chiquito? No, porque no hay. Nomás están los tres y el grande. Y ya no hay chiquito. Inteligente, ¿no? O sea que Sergio lo vendió chiquito, en pocas palabras. Sí, 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 sí estuvo atento a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Ese ganó su recarga. Muy bien. Con su teléfono, y aquí tenemos nuestra increíble app de MT Center. Vamos a poner que compañía de movistar, ¿verdad? Porque aquí tenemos todas las más importantes y grandes. Y es de 50 pesos. A ver, aquí, 50 pesos. Encantado, ¿verdad? Vale. ¿Qué número es, don Sergio? Bueno, aquí ya pusimos nuestra contraseña. Mamada, ¿me ayuda con el teléfono de don Sergio? Confirmamos. Para validar. Ya quedó. Y acá en nuestro teléfono de nuestro cliente. ¡Ahhh! ¿Cuánto tardó ahora? 5 segundos en llegar. Muy nuevo, rápido. Rapidísimo, ¿verdad? ¿A poco MT Center no es la mejor aplicación, don Sergio? ¡Haz de lo que sí! Claro que sí, ¿verdad? Muchas gracias por participar, don Sergio. ¡Bien! Y bueno amigos, espero les haya gustado este día con mi madrina La Mamada. Yo nomás le quiero preguntar si tuviera alguna duda o pregunta adicional acerca de la tiendita, ¿está en el tapatío? ¿O algo que le interesa saber a usted señora? Pues mira mijo, la gente anduvo preguntando que del SAT, ¿cómo haces tus declaraciones? ¿Y cómo estás ante el SAT? ¿En qué régimen? ¿Me hayas comentado algo hace rato, antes de la cámara? Estamos en régimen de incorporación fiscal RIF ante el SAT. Si les interesa que yo les hable de esto, pues déjenme en los comentarios para hacer un video más específico del SAT, porque es un tema muy antiguo. ¿Y de qué se puede declarar, que no y todo eso? Otra cosa es, pues sabemos si ya has hecho videos de tus paneles solares, pero ya así en real real, ¿qué tanto te bajó el consumo de electricidad o el recibo o cómo te fue con eso? Realmente me bajó, como tengo la mitad de los paneles, la mitad del consumo, porque no he terminado de poner los otros, pero si tuviera mis 12 paneles, yo pagaría a la comisión 125 pesos, algo así que es lo que cobra, porque realmente te recomiendo poner los paneles, pero ahora sí un chorro de energía eléctrica, luz, como tú le digas, así que sí se los recomiendo, pongan sus paneles solares para que no regalen su dinero a la comisión. Esta información vale millones. Así es, porque pues salió este tema de lo de los SOX, eso que también lo tocamos en los videos anteriores, y pues a veces la gente no entiende algunas cosas, ¿no? de por qué a lo mejor pagan un poquito menos o así, las empresas. Creo que tienen sus propias plantas y generan su propia energía, ¿no? Y creo que en realidad lo que pagan es utilizar la línea de CFE, o sea, utilizar toda esa red de distribución, y no estamos defendiendo, señoras, a ningún gobierno o así, porque ustedes saben que yo amo a AMLO, y que si ustedes están en contra de él, pues están en contra mía también y no les caigo bien, señora. Oigan, o sea, me esponje más linda. Es que así se ponen, es que ellos no quieren la transformación de nuestro país y que el proyecto avance. Hay cabecita de algodón. Así como mi cabecita. Pues ese pelazo está muy hermoso, ¿eh? Yo parezco más como esposa de Trump. ¿What? Sí. Por el cuerpazo, más que nada. Está muy acenturada desde que nadie. Y porque estoy bien madre, anda ahorita. De desvelo. Lo sé, lo sé, madrina. Así es. Un gusto haber estado aquí en la tiendita, mi hijo. Sí, quiero otra vez enseñarles mi reconocimiento. Que si lo quieren ver, váyanse al canal de Don Cheto, el amarrotero. Para que vean por qué llegó esto a mis manos. Así es, cuáles son las razones. Y también el video donde probamos la comida para gatos. Sí, es el más increíble y asqueroso que he hecho. Bueno, pues de mi parte es todo y estoy muy agradecide. Agradecida. Estamos muy agradecides. De que ya han visto este hermoso video de esta del tapatío con su madrina. Si la disfrutaron, déjenlo acá abajo en los comentarios. Y cualquier duda de la aplicación MT Center, ya saben, también la pueden dejar acá abajo. Y con mucho gusto se las contestamos. Y regístrense, Esteban la recomienda. Nosotros la recomendamos. Y pues es porque estamos seguros de que funciona. Y en este video lo comprobamos. Ya vieron que rápido llegaron las recargas. Ahí les voy a dejar el link en el primer comentario y en la caja de descripciones. Para que vendas recargas con MT Center. Nos vemos. Chau chau amigos, gracias por ver. Y apenas esta semana.